A pesar de que la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana ya fue liberada, por el momento no habrá clases hasta que se haga un llamado oficial, esto con el fin de evitar algún enfrentamiento. Para hacer un llamado a los jóvenes estudiantes, a los padres de familia, a las autoridades universitarias, que no permitan que los muchachos se acerquen a instalaciones universitarias hasta que no sean comunicados oficialmente, porque debemos estar alertas a un enfrentamiento. La rectora afirmó que no existe la más mínima posibilidad de romper el acuerdo fijado por el Consejo Universitario en el sentido de admitir solo a 500 estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Medicina. No podemos abrir ese indicador. Si admitimos un muchacho más, el indicador ya nos dice que no se cumplió el proceso de admisión. Comentó que a los jóvenes rechazados se les ha ofrecido como alternativa ingresar en el próximo semestre a una extensión de la Facultad de Medicina o a la Licenciatura en Nutrición que se gestionará para los nuevos campos del interior del Estado. Tramitar una extensión de la Facultad de Medicina en uno de los campos nuevos. Ofertar la Licenciatura en Nutrición como un programa educativo nuevo ligado a la Facultad de Medicina doctor Ignacio Chávez. Dijo que en el mes de septiembre se reunirá con la subsecretaria del nivel medio y superior para iniciar con los trámites de la extensión de la Facultad de Medicina. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.